Desde un lugar de República Dominicana, en un campo apartado de la ciudad, sacando chispa, está mostrándole a ustedes toda la maravilla, parte de las maravillas que existen en la República Dominicana. Sean ustedes testigos de lo que les estoy mostrando. ¿Por qué no lo entró, André? ¿Eh, André? Son de las maravillas de la República Dominicana, nuestro hermoso campo, hermosas montañas. ¿Cómo se siente? No, no, ¿por qué no le entraron? Ah, normalmente papi cuando lo entra siente que choca. Oh, sí. Pues a veces se lo deja a Tío Jive, que como que lo hace más... Más de paso, sí. Está bien. Está bien.